Buen tiempo, muchos participantes y coches procedentes de toda Andalucía y de fuera de nuestra comunidad para constatar el buen estado en el que se encuentra una de las citas del motor con más olera en el panorama del tuning nacional. Trece ediciones de un evento que puede presumir de haber superado la crisis y de empezar a crecer en cuanto al número de participantes respecto a años anteriores. Estamos súper orgullosos de cómo va la jornada, tanto ayer como la de hoy. Lo que es la asistencia del coche, la estáis viendo, ha sido masiva. Superamos los coches ya del año pasado y estamos muy contentos por el desarrollo de la concentración. La verdad es que el ambiente yo creo que es inmejorable. La verdad es que todo está saliendo muy bien, lo que llevamos de día, el fin de semana, ayer. Los preparativos todo muy bien, el acompañamiento del tiempo, los asistentes fenomenal. Y la verdad todo en conjunto, hasta la colaboración del ayuntamiento, como todo, la verdad es que es espectacular. Desde el ayuntamiento de Coim quisieron arropar a los organizadores y participantes de esta concentración, que es un referente fuera de nuestra provincia para los cientos de aficionados que realizan un buen número de kilómetros cada año para no perderse el encuentro de Coim. Tercera edición del tuning de Coim y también primer fin de semana del motor ciudad de Coim. Muy contentos con la participación, según la organización ha habido más de 125 coches inscritos. Además también de distintos lugares, no solo de la comunidad autónoma, sino también han venido concursantes y participantes de otras comunidades autónomas. Por ejemplo, tenemos dos coches de Ciudad Real y también coches de Murcia. Todo un orgullo de que el mundo del tuning se concentre en Coim y tenga su sitio aquí en Coim como una de las concentraciones más longevas de la comunidad autónoma andaluza. Durante un fin de semana de concentración tuning se puede encontrar casi de todo, desde coches que escupen fuego hasta decoraciones extremas, incluso en las partes del vehículo que no se ven, y por supuesto equipos de música imposibles. Pero lo mejor es que los dueños de estos coches tan personales nos cuenten cómo viven esta pasión por el tuning. El coche que lo hago yo todo, que quiero saber, los asientos, los sillones, yo que hago al suelo y todo, tú has visto al suelo, mira de llamas. Eso lo hago yo, lo que pasa es que ahora como lo he limpiado porque no sabía que estaba el tuning, pues digo, me lo llevo así como está, pero así te fui a Arturo. Esto lleva valet por abajo, lleva de todo. Esto te tiene que gustar mucho. Si no te gusta, no, no haces nada, vamos. ¿Y en este tipo de concentraciones qué hacéis? ¿Mostrar lo que habéis hecho en el coche? Nada, yo vengo porque me gusta. Para que no venga en el tuning y me quedo en la calle y que lo mire la gente, ¿comprende? Porque te gusta. Es una cosa que te gusta y no molestando a nadie. Además, mira, yo no bebo, mira. Café, café y Coca-Cola, que no soy alcohólico, ni borrista, ni nada de eso. Porque la gente se cree que esto lo llevan la gente que beben, que fuman droga y eso es mentira. Al que le guste esto, no. La verdad que te tiene que gustar y ya sales, conoces gente, conoces sitios y vamos, te tiene que gustar. Si no... El coche vemos que está totalmente transformado, cuéntanos, ¿qué tiene? Pues la verdad que tiene de todo. Los paragolpes, suspensión neumática, llantas 19 pulgadas, todo tapizado por dentro. En cuero, vamos, está completo. Tiene que ser una pasión, ¿no? La verdad que sí. Se lleva mucho tiempo dedicado a... Mucho tiempo y mucho dinero. La verdad que se te va mucho, mucho dinero. Pero vamos, es un hobby como al que le gusta otra cosa.